Líder Noticias Órgano periodístico alternativo veraz y oportuno Elaborado por un selecto equipo de periodistas Con entrevistas, reportajes, enviados especiales Corresponsales nacionales e internacionales Y análisis de la actualidad A partir de estos instantes Usted será el propio protagonista de Líder Noticias Muy buenas tardes, hoy es lunes 18 de noviembre del 2019 Año en la lucha contra la corrupción y la impunidad Iniciamos la presente edición de Líder Noticias con una entrevista Tenemos en nuestros estudios a la ingeniera Verónica Celeste Barreto López De la unidad de áreas verdes de la Municipalidad Distrital de Chancay Se vienen realizando charlas sobre el cuidado de las áreas verdes en colegios Y diferentes grupos poblacionales del distrito Ingeniera, muy buenas tardes, por favor su saludo para el pueblo de Chancay Gracias por estar aquí en el programa Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Buenas tardes a toda la población del distrito de Chancay Les saluda la ingeniera Verónica Celeste Barreto López Que ha empezado su trabajo en la Municipalidad el 23 de octubre Y viene desempeñándose brindando las charlas de la campaña de sensibilización, protección y conservación de las áreas verdes Sí, está también con nosotros nuestro amigo Hugo Ramírez Personal de apoyo en la unidad de áreas verdes Y ya lo conocemos, él es también dirigente del Sindicato Obrero Somún Chancay Don Hugo Ramírez, muy buenas tardes Su saludo para nuestra población Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Radio Lídera En esta oportunidad vengo apoyando en lo que es el área de la unidad de las áreas verdes Para poder realizar la campaña de sensibilización Sí, coméntenos en primer lugar, Ingeniera Verónica Celeste Barreto López Sobre estas charlas que vienen dando en colegios y grupos del Distrito de Chancay Coméntenos a qué se refiere Bueno, por encargo de la Municipalidad Distrital de Chancay A través de la Unidad de Áreas Verdes Quien está a cargo el Ingeniero Víctor Leiva Y también de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos A cargo de Carlos Segarra Bueno, mi persona viene realizando charlas en diferentes instituciones educativas Así como también nosotros hemos dado inicio en un club de la tercera edad En donde la acogida ha sido muy buena Y nosotros, bueno, venimos brindando nuestra charla Con dinámicas y mucha información también Claro, ¿en qué colegios han llegado ya hasta el momento? Bueno, nosotros hemos ido al colegio Luis Alberto de las Casas Arriz Al colegio Iney Al colegio Cuna Jardín Señor de los Milagros Marcela Pozo Quinde También hemos estado en el colegio Jorge Bravo de Rueda Querol También hemos estado Hemos brindado una charla justo el día sábado A la Asociación de Mototaxistas Virgen de la Asunción Bueno, nosotros en sí Con esta charla lo que estamos buscando Es fomentar, sensibilizar y crear conciencia ambiental En la población del Distrito de Chancay Proficiando en ellos lo que es un cambio de actitud Positivo para tener una relación armónica con la naturaleza Las charlas que nosotros venimos brindando Lo estamos realizando también en los colegios Ya sea en el turno mañana y tarde Ya como pueden ver en la página de la Municipalidad Distrital Nosotros estamos subiendo fotos como evidencia de nuestro trabajo Así como también vamos a estar subiendo algunos videos Y así ir compartiendo y fomentando Para hacer un efecto multiplicador Y eso es lo que se quiere Claro, claro Bueno, y en el caso de las charlas en los colegios ¿Qué es lo que le dicen los estudiantes? ¿Cómo recepcionan esta información los estudiantes? Bueno, nosotros en las instituciones educativas Primero iniciamos, bueno, presentándonos Les damos información acerca de las áreas verdes La importancia, los beneficios Entre otros puntos Así como también nosotros realizamos dinámicas Para que las charlas no sean nada aburridas Sino para que los alumnos también se diviertan y aprendan Eso es lo que se busca Así como también pueden ver en las fotografías Que han estado subiendo Un material didáctico Un árbol a través de material reciclado También hacemos un ruedo de preguntas Le premiamos a los alumnos Por su participación Con unas plantas Y ellos están muy contentos Incluso a veces me los he encontrado Y me dicen Mis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo me quedo sorprendida Y a veces me sigo encontrando también Con las mamitas de la tercera edad Del club de Enma de Ibray Y a veces las saludo Entonces ellos ya me conocen Igual yo también ya las conozco Entonces ya no quedo ya como Una persona que solo viene y da una charla Sino como una amistad más Entonces la acogida que hemos tenido Ha sido grandiosa, la verdad Y así como también hemos estado participando En un concurso de jardines y bioguertos Que nos hizo la invitación El colegio de Luis Alberto Casas de Arriz Número 2108 Estuvimos ahí Y justo la directora también nos comentaba Acerca de que los padres están muy involucrados Con el concurso que habían hecho Entonces las áreas verdes en sí No solamente un tema insignificante Sino es muy significativo Porque la población así unimos a papitos Mamitas, los hijos Es un momento de compartir con todos ellos ¿Ustedes son los que vienen promoviendo El ecocanje también? ¿Es otra área dentro de la municipalidad? Es otra área Pero nosotros el día 24 Tengo entendido que se va a desarrollar Vamos a estar también participando Mi persona, justo con el apoyo del señor Hugo Vamos a estar presentes Vamos a brindarles también una charla Y vamos a llevar también un material didáctico Quería comentarles también Bueno, nosotros en las instituciones educativas Sobre todo los niños de inicial Bueno, son unos niños hermosos También venimos compartiendo algunos bailes Y ellos lo hacen de una manera feliz, contentos Les entregamos un material informativo como un díptico Ya también vamos a ir entregando algunos dípticos Y otro tipo de material informativo Siempre buscando sensibilizar a la población Y que esto se siga compartiendo más y más Claro, don Hugo Ramírez Coméntanos un poquito sobre el apoyo Que ustedes vienen brindando En esta unidad de áreas verdes Sí, el apoyo que se viene brindando Es por encargo de nuestra alcaldesa La señora Aurora Dulanto Y del jefe de dirección Carlos Segarra Y del jefe de unidad El ingeniero Víctor Leiva En el cual en diferentes lugares Del distrito de Chancay Que hemos estado realizando Más que todo en los colegios Nuestra preocupación es Sobre el cuidado de las áreas verdes Bueno, decirle a los vecinos Que no estén pisando las áreas verdes Que no estén llevando la basura En los lugares de las áreas verdes En los parques y jardines Que tengan cuidado con sus mascotas Porque la mascota viene a ser Un miembro más de la familia Donde tiene que tener un ambiente adecuado Donde puedan criarlo Hay una ordenanza dentro de la municipalidad Donde dice que todo perro vago Que se encuentra en la vía pública En la calle Se considera como un perro callejero Que no tiene dueño Aún así teniendo su dueño Es lamentable que en el distrito de Chancay Que hasta hoy en día Han perdido esa conciencia Ya que anteriormente Ya se había llegado ya quizás A tener un poco más de cuidado Con sus canes Claro, el excremento pues Malogra el jardín, ¿no? Sí, mayormente en los que son De área verde y limpieza pública En todos los trabajadores Tenemos bastante dificultad Acerca al excremento Ya que en el trabajo Que realiza la municipalidad En el deshiervo O resiembro de área De grasa Encontramos bastante excremento Y entonces eso también Es perjudicial Para cada uno de nosotros Que elaboramos Y también para los transeúntes Ya que hay bastante contaminación En esa parte Tener un poco más de cuidado Y el otro trabajo Que viene realizando La municipalidad distrital De Chancay Acerca del cuidado De las áreas verdes Es el trabajo de poda Que se viene realizando A nivel de todo el distrito Con la poda de árboles La poda de grasa Y también tenemos El trabajo En lo que es el riego Tenemos la cisterna En la cual se viene regando Los jardineles Los parques y jardines Y también Tenemos un riego sistemático Más tecnificado Acá en el puerto En el cual Este riego Es un riego Más tecnificado Más avanzado Por aspersión Donde trata de Avanzar un poco más Lo que se puede realizar El trabajo Claro Estamos conversando Con don Hugo Ramírez También personal de apoyo En la unidad de áreas verdes En la municipalidad distrital De Chancay Coméntenos La población ¿Considera usted Que recibe con agrado Todas estas acciones Que ustedes vienen desarrollando Como las charlas En los colegios En las instituciones Este Trabajo de mantenimiento Que ustedes hacen En las áreas verdes ¿Cómo lo percibe La población Hasta el momento ¿Considera usted? Sí Como Como todo comienzo ¿No? En esta gestión ¿No? Ha habido un poco De dificultad Y eso se va superando Cada día más ¿No? Y se le ve Al encargado ¿No? A la jefe de dirección Al ingeniero Víctor Un muchacho activo Un muchacho Con nuevas ideas Innovador ¿No? Estando Casi las 24 horas Del día ¿No? Hasta el día domingo ¿No? Que es un trabajo arduo Que él viene realizando Dentro del distrito De Chancay ¿No? Yo creo que Se va superando Cada vez más Todo esto Y se viene recuperando Y se viene recuperando Ya que nosotros Este Habíamos visto Que estaba un poco Descuidado Yo creo que ya Se está recuperando Mayormente Todas las áreas verdes A nivel del distrito De Chancay ¿No? Ya tenemos Con el jefe de dirección ¿No? Con Carlos Segarra ¿No? Que él nos va a brindar Todo el apoyo Que sea necesario Para poder educar A todo el distrito De Chancay ¿No? A todo Junta vecinales Vaso de leche ¿No? Asentamientos humanos Llegar ¿No? Para que Este distrito Sea como siempre ha sido ¿No? Un distrito Que sea embellecido Por sus áreas verdes Efectivamente ¿No? En todo caso Todo el trabajo De áreas verdes Lo hace exclusivamente La municipalidad ¿No? Porque al final Las áreas verdes Las utilizan Los vecinos ¿No? Salen favorecidos Los vecinos Pero ellos No intervienen Son básicamente Todos los jardines Son atendidos Por la municipalidad Sí En el distrito De Chancay ¿No? Este Tenemos Este Trabajadores Que hacen el trabajo De poda De grasa A nivel de todo El distrito ¿No? Y de árboles No solo en el cercado Sino en los pueblos jóvenes Sí A nivel de todo El distrito De Chancay ¿No? Tenemos Este Varias áreas verdes Que han crecido ¿No? Constantemente ¿No? Con la siembra Y también tenemos Bastante Lugares Donde también Este Constantemente Los mismos vecinos O los escolares Aquí un ejemplo Aquí en el INE Vemos que Constantemente Los niños Al momento que bajan De la moto Lo primero que hacen Es pisar el Sardinelli Y esa parte Es más perjudicado Todavía En esa parte Hemos tratado De darle solución Poniéndole ¿No? Unas cintas de peligro ¿No? Resembrándole Pero así Todavía Los mismos Este Alumnos ¿No? Algunos son Hiperactivos No todos No todos ¿No? Fue del Vasco Pero habían puesto Como una rejita ¿No? Sí La habíamos puesto Pero de todas maneras No repeta Pero parece que Un accidente Algo ahí Lo ha aplastado Sí Lo sacó En el Vasco de Gama Y era como una reja Que tenía Claro Claro Entonces La información Sobre la labor De áreas verdes En el distrito De Chancay Señorita Verónica Coméntenos ¿Qué otros colegios Van a ir A lo largo De lo que resta Del año ¿Qué otras instituciones Van a estar brindando Esas charlas Sobre cuidados De áreas verdes? Bueno Nosotros en sí Ya hemos brindado Una charla Al Club de la Tercera Edad Ya seis instituciones educativas A una asociación De mototaxis Virgen de la Asunción Tenemos cinco Instituciones educativas Pendientes De las cuales Dos ya están programadas Y coordinadas Ya tenemos fecha Para eso Y tenemos Tres instituciones educativas En la cual Vamos a ir a coordinar Ya los oficios Están elaborados Vamos a ir a hacerle La invitación Para que ellos También puedan participar Y el día 21 Nosotros estamos Desarrollando también Una charla En Omapet Interesante Entonces Esta labor Que se realiza Don Hugo Ramírez Nos comentaba Que el sindicato De obreros Somún Ha coordinado Algunas acciones De limpieza pública Y áreas verdes También con la municipalidad Sí Efectivamente Gina Nosotros Como sindicato Primero quiero acotar Que también Los trabajadores Que vienen Elaborando En área verde Tanto el ingeniero Víctor Y nuevamente Lo voy a repetir El jefe de dirección Carlos Segarra Ellos también Tienen un cronograma De trabajo Acerca de lo que es La fumigación De todo Lo que es El grasa El cuidado De las plantas En el nivel De Chancay Y también Del abono Están utilizando Abono Como usted puede ver La semana pasada Han hecho el abono Con uria Con nitrato Fósforo Y potasio En todo lo que es La avenida Luis Felipe Del Solar Y otros lugares Se vienen realizando Estos trabajos Y yo creo que Esos trabajos Que se vienen realizando Es para poder Fortalecer Y embellecer Nuestro distrito Para que se mantenga El grasa fuerte Verdecito Como siempre lo ha sido Y lo que es Lo que es Del sindicato Primeramente Quiero darle gracias Nuevamente A la señora Aurora Por la coordinación Y por el trabajo Que se viene realizando Tanto a los funcionarios De la municipalidad Que cada vez Que nosotros Hemos ido A solicitarle A poder dialogar No nos han negado Tanto así como El gerente Y otras oficinas No nos han negado Siempre nos abren Las puertas Y para eso Nosotros nos sentimos Agradecidos Porque Estamos constantemente En diálogo Y por parte Del sindicato Nosotros Realizamos Como siempre Nuestra campaña De limpieza Y arbolización Estas campañas Que realizamos Son para reforzar Más que todo Hay lugares Donde quizás Están un poco Descuidados Para poder avanzar Tanto en la limpieza Y en el área verde Siempre comprometidos A todos Los trabajadores De la municipalidad Tanto de oficina Funcionarios Regidores Hasta la misma Señora alcaldesa Y nosotros Realizamos siempre Los días domingos Los días domingos Siempre realizamos Porque es un día Muy especial ¿No? Que debemos dar Gracias Como siempre he dicho ¿No? A este Distrito de Chancay Que nos ha recibido A cada uno De nosotros ¿No? Para poder trabajar ¿No? Y llevar un pan A nuestra casa ¿No? Eso es lo más Eso es lo más Importante ¿No? Y también Quiero decirle Que tanto Que en la limpieza Y en el cuidado De las áreas verdes Nosotros también En esta oportunidad ¿No? Vamos a tener Lo que es la siembra De árboles ¿Cuándo va a ser? Mira, ahorita Estamos en un proceso De Ya de De finales Ya de diálogo Ya le vamos a sacar La fecha Ya tenemos ya Los materiales Ya está dispuesto ¿No? Porque Si una cosa Nosotros Quiere hacer El sindicato Conjuntamente Con la municipalidad Siempre nosotros Hemos acordado Tener primeramente Los materiales Los materiales Tanto como Los árboles ¿No? Tanto Las cosas Que vamos a hacer La mano ¿No? Y fijar la fecha La hora Y el lugar Ya tenemos la fecha La hora Y el lugar ¿No? Ya hemos avanzado Entonces en el transcurso De esta semana Ya creo que nos vamos a reunir Y ya estaremos ya Viendo el tema De cuándo se va a realizar Esta gran campaña De limpieza Y arbolización Por parte del sindicato Claro, claro Interesante Entonces Esa próxima actividad Que se estaría realizando También de limpieza Y mejoramiento De áreas verdes En nuestro distrito De Chancay Ingeniera Verónica Celeste Algo más que decirle A la población Respecto A la labor Que ustedes realizan Bueno Este Sobre todo Seguir difundiendo Aquí el mensaje ¿No? Seguir Conservando Y protegiendo Nuestras áreas verdes Que embellece En nuestro distrito De Chancay Ya que sí Tienen muchos beneficios Ya que esto disminuyen También las enfermedades Respiratorias Así como también Estos nos generan A nosotros Un mejor estado de ánimo Nos relajan Aquí no nos gusta Disfrutar E ir a la plaza Sentarnos Con nuestros familiares Interactuar De manera social ¿No? O también Este No sabemos La gran importancia Que cumplen estos Ya que estos Mejoran también La calidad de vida Que uno necesita Entonces Como yo le decía A muchas personas En mis charlas La responsabilidad No solo es mía Ni del señor Hugo Sino hay que involucrarnos todos Todos seamos parte del cambio Entonces hay que seguir Fomentando esto Seguir difundiendo Que no solo quede En hoy O cuando el proyecto termine Sino que esto sea Un proyecto de parte De toda la vida Que es así ¿Algún teléfono de contacto Quizás para que algún poblador Tenga alguna denuncia Una queja que hacer Quizás algún teléfono De contacto Para que el vecino Pueda Sostener El diálogo Directamente Con alguno De sus funcionarios Este Gina Lo que nosotros Realizamos El trabajo Más que todo Es de sensibilización Nos abocamos Más a lo que es La sensibilización Si algún vecino O alguna persona Quiere solicitar El número Acá le vamos a decir Para las charlas Para poderle hacer Entender Cuál es el cuidado Y también Llevarle A ese lugar Llevarle Algunos regalitos Y también Hacerle Algo Para que ellos Se diviertan Llevarle Alegría Porque no solamente Vamos a llevarle Lo que son las charlas También hay que Que ellos Se sientan bien Con todo esto Claro Así es A ver Voy a darles Mi número Celular Cualquier persona O colegio Institución Que quiera Que nosotros Le brindemos La charla A nosotros Encantados De poder hacerlo Mi número Es 93 56 94 329 93 56 94 329 329 Con la ingeniera Verónica Celeste Barreto López De la unidad Verde De la municipal Equipalia de Chancay Este es un equipo Que está Brindando charlas Sobre cuidado De áreas verdes En colegios E instituciones Y grupos Poblacionales Del distrito De Chancay Ingeniera Su despedida Algo más Para decirle a la comunidad Bueno yo agradezco La invitación A Radio Líder Y bueno Nuevamente Diciendo a la población Que hay que seguir Difundiendo el mensaje Acerca de la conservación Protección Sobre las áreas verdes El trabajo Que nosotros Venimos realizando Recién hemos empezado El 23 de octubre Ya está Hasta la fecha Nosotros ya Venimos Brindando charlas Y vamos a seguir Trabajando La idea es esa Continuar Seguir fomentando También nos vamos a acercar A más asociaciones De taxistas Más a juntas Vecinales Tal vez a las madres De vaso de leche En sí Transmitir y llevar El mensaje a todos Bueno Muchísimas gracias Ingeniera Don Hugo Ramírez Su despedida Sí ante todo Muchas gracias A usted y Gina Por la invitación Y a Radio Líder Y a todos los oyentes Quisiera decirle Al encargado Al jefe de unidad Al ingeniero Víctor Y al licenciado Carlos Segarra Y a la señora Aurora Por depositar Esta confianza Que tenemos Que nos da Para poder realizar Esta charla Quisiera agradecerle A ellos Porque es una oportunidad Más para mí Y para el ingeniero Para sumar Y no restar Lo que nosotros queremos Es que Esto Cada día más El distrito de Chancay Crezca más En cultura En educación Respecto a las áreas Verdes Y quisiera agradecerle También a mis compañeros Y mandarles saludos A los de limpieza pública A los de área verde A todos los trabajadores De la municipalidad Digital Chancay Que trabajemos en equipo Que nosotros estamos acá Para sumar Y no para restar Muchas gracias Muchísimas gracias Hemos conversado En Líder Noticias Con la ingeniera Verónica Celeste Barreto López De la unidad De áreas verdes De la municipalidad De Chancay Y con el señor Hugo Ramírez Es dirigente Del sindicato obrero Somún Chancay Y también personal De apoyo De la unidad De áreas verdes De la municipalidad Adelante estudio De la municipalidad